Michoacán tiene las condiciones para poder bajar recursos internacionales y recuperar los bosques, así como desincentivar la instalación de huertas ilegales, con lo que se suma a los lineamientos nacionales e internacionales para disminuir el cambio climático. Hasta 10 mil millones de dólares pueden ser a lo que se sumarían las aportaciones que deberán hacer los productores y sembradores de huertas para resarcir los daños, refirió Ricardo Luna García, titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial de Michoacán, ello de lograr estos recursos con el apoyo de la Secretaría Federal de Medio Ambiente. En entrevista, el funcionario definió que en Michoacán hay un millón trescientas mil hectáreas de bosque y a esta superficie se van a aplicar esos recursos internacionales, pues hay comuneros que se dedican a cuidar los bosques y comunidades enteras que lo hacen también, por lo que dijo que es justo que el gobierno y los productores les retribuyan económicamente para que se incentiven y sigan conservando las zonas forestales. Actualmente Michoacán enfrenta la pérdida de casi el 50% del bosque como resultado de las actividades dolosas de los últimos 40 años y el programa de CEMACDET pretende que las huertas establecidas y en bosque reconviertan un porcentaje a zona verde. Estos recursos de dólares vienen de los acuerdos logrados en París en la Cumbre Mundial de Cambio Climático, explicó el funcionario, y si no se cuida el bosque y los lagos, ambos recursos naturales vitales se van a perder. Teresa de la Torre, Vox FM, Teresa de la Torre, Palabra, Teresa de la Torre, Respuesta.